El presidente Luis Abinader está así, mire cómo está el presidente Abinader, mire, la alianza, mire, es así que está. Es muerto de risa está el presidente Luis Abinader porque está solo. No hay mayor proeza para Danilo. Y con esto concluyo que devolverle la pelota a Leonel. ¿Qué hizo Leonel en el 20? Todo lo necesario para que no ganara el PLD y el candidato de Danilo, que era el penco. ¿Qué va a hacer Danilo ahora? Lo mismo. Esa es la dominicanidad. Danilo Medina Señores, Danilo Medina ha salido a la calle como si fuese un candidato presidencial. Danilo, por más que quiera decir que él está vendiendo a Abel, Danilo se está vendiendo él. Oígame bien, eso es un cortecito viral. Danilo está vendiendo a Abel, pero quien se está vendiendo es él, Christopher Vázquez. Vamos a escuchar lo que dice Danilo Medina en esta actividad del Partido de la Liberación Dominicana, para que usted me acompañe a analizar estas palabras. Adelante, señor director. Yo quiero decirles brevemente acerca de la alianza. Es una alianza difícil y complicada. El mismo Hipólito Mejía dijo que esa era una alianza rara. Y tiene razón. Es una alianza rara. Porque es una alianza que va a producir temporalmente algunos aliados, pero que inmediatamente seremos rivales. Oiga bien, oiga bien lo que dice Danilo Medina. Yo voy a pedir nuevamente el video más adelante para que usted continúe escuchando conmigo. Danilo cita a Hipólito. En política, y lo hablaba con un gran estratega anoche. Nada es casual. Absolutamente nada. Danilo se paró ahí en esa reunión de delegados, con presidente del comité de base, de intermedios, con los regidores, vocales, concejales, alcaldes, diputados, senadores del PLD, a decirles, eso hace dos días. Que como bien lo había dicho Hipólito Mejía, la alianza de salvación nacional, que es el rescate RD, ideada, dirigida y diseñada por Miguel Vargas Maldonado, para unificar a Lionel, fuerza del pueblo, y a Danilo, PLD, Abel. Es una alianza difícil. Y bien lo decía Hipólito. ¿Qué alianza política puede prosperar? ¿Cómo creer en nuestros políticos? Dicho sea de paso. Cuando el propio Danilo, no lo digo yo, le dice a su militancia que esta es una alianza donde nos vamos a liar coyunturalmente, pero que no bien pasen las elecciones, ese aliado, Leonel, va a ser nuestro adversario de inmediato. El odio que Danilo tiene, visceral, que lo llevó a salir del poder de una manera tan atropellada, ese odio que Danilo siente por Lionel, que no le permitió enterarse, entre grandes comillas, que estaba robando hasta el gato en su gobierno. Que su cuñado, los hermanos de su esposa, la primera dama, su chofer, el jefe de seguridad, Cáceres, el general de los Santos Viola, Torre Robiú, Francisco Pagán, el ministro de salud, estaban robando el del Fomper, Carmen Magali, su hermano Alesi Medina. Señores, todo el mundo. Y Danilo se le ocurrió decir, corrupción. ¿Cuál corrupción? Entonces, eso que estamos viendo en las palabras de Danilo Medina es una realidad, pero es peor, porque Leonel no expresa el odio como lo expresa Danilo, el rechazo, pero son dos hermanos criados en la misma familia. Son dos hermanos desarrollados, cultivados y acompañados en el amor de su maestro Juan Bosch. Leonel y Danilo son inseparables políticamente, pero no se soportan en el poder. Leonel se fue del PLD para cobrarse, vengarse de Danilo y le dijo a este país que había que hacer lo que fuera para sacar al PLD del poder, al PLD, a su propio partido. Entonces, ¿usted cree que los PLDistas que están sufriendo la persecución judicial, la judicialización de las cárceles, que no tienen el decreto, que no están cobrando, que no están en el poder después de 20 años, van a apoyar a Leonel de verdad? Cuando Leonel fue el que le cantó con el difunto Johnny Ventura, que Dios lo tenga en su santo seno, el es para afuera que van. Entonces, los PLDistas, no solo Danilo, ven en Leonel el responsable de que llegara Abinader, porque en gran medida, independientemente de que el PRM y el presidente Abinader hizo una campaña y ya se había postulado tres veces a la presidencia, el escenario que se tenía era que muy difícilmente el PRM ganara en una primera vuelta y en una segunda vuelta había muchas cosas que podían pasar. Llegó la suspensión de las elecciones de medio término en el año 2020, la pandemia, boom, y gana Luis en primera vuelta. Pero ese gana Luis en primera vuelta es con el acompañamiento de Leonel, haciéndole el trabajo sucio. Ahora Leonel le dice al mismo PLD y a la misma sociedad, yo le dije a ustedes hace cuatro años que lo peor era el PLD, los miembros de ese comité político, los llamó de todas formas. Ahora entonces el mismo Leonel le dice, vamos a unirnos para sacar al PRM del poder, porque todo lo malo ya no es el PLD, ahora es el PRM. Pero Danilo, que tiene una prohibición constitucional, que el mismo Leonel le obligó a poner, cuando Danilo reformó su constitución en el año 2016, para repostularse. Recuerde que ocupamos el tercer lugar en el planeta como la nación que más veces ha reformado la constitución. Solo nos supera Alemania, luego Holanda y luego República Dominicana. Catorce presidentes han reformado la constitución en 39 ocasiones para garantizar la continuidad en el poder. Leonel fue uno de ellos. Leonel sale en el 2000, la modificó Hipólito. Leonel regresa en el 2004, la reforma en el 10. Sale Leonel en el 12, viene Danilo. La reforma a Danilo, porque cada presidente se encarga de reformar la constitución para él poder repostularse y le pone el candado para que el que venga no pueda entrar de nuevo. Es decir, yo me reelijo y te bloqueo a ti. Leonel, con el poder que tenía en el PLD, le puso un candado que es un párrafo a nuestra constitución que dice que el presidente de turno no podía reelegirse más allá de un segundo periodo y que no podía volver nunca jamás. Es decir, el nunca jamás fue para Danilo. Usted va a gobernar hasta el 20 y no puede volver nunca jamás. Pero le tengo una noticia. Si usted está sentado, agárrese. Y si está parado, siéntese. ¿Está preparado? El proyecto de reforma constitucional del presidente Abinader está en marcha. Y como la actual constitución solo le permite que es la constitución de Danilo del 16 presentarse a un segundo mandato y nunca jamás, ese nunca jamás hay que quitarlo. Porque el presidente Luis Abinader, si gobierna ganando, en el hipotético caso de que gane, ahora en el 24, si no modifica esa constitución, ¿qué le va a pasar a Luis Abinader? Se va y no puede volver a aspirar nunca jamás. El nunca jamás que también le impide a Danilo. Entonces, habrá una reforma constitucional que ya se está gestando y acordando con los buenos y prestos servicios del omnipresente todopoderoso San Hipólito Mejía para que los diputados del PLD apoyen la reforma constitucional del presidente Abinader para quitarle el nunca jamás. Eso que usted está viendo ahí y que yo quiero que usted escuche de Danilo. Danilo no está haciendo campaña para Abel. Danilo está vendiendo a Abel para justificarle al PLD que él salió a las calles a hacer todo lo posible, pero que Abel no prendió. Pero Danilo está utilizando la campaña de Abel para venderse él. Y lo que verdaderamente va a pasar es que quien va a ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana para el 2028, porque nunca se retiran, es Danilo. Y el presidente Abinader tendrá la oportunidad de decidir si una vez que gane la reelección, en el caso de que acontezca, que es lo probable, lo que dicen las encuestas, hasta el día de hoy, que se vaya después de ocho años de gobierno, en el 28, para regresar como candidato más adelante en el 32. Señores, Alan García en el 86 en Perú salió de la presidencia para la cárcel y después de ir a la cárcel regresó 20 años después, 20 años después y ganó la presidencia de nuevo. Esa es la historia de la región. Aquí nadie se retira. Escuche lo que sigue diciendo Danilo Medina para que entienda la trascendencia de la suerte que nos estamos jugando en República Dominicana. Adelante. Porque cada quien quiere una alianza pero para posicionarse a partir de febrero. Y yo quiero anunciarles a todos y todas porque hay muchos compañeros que creen que a ellos hay que apoyarlos en la alianza. Yo quiero ser candidato, pero por favor, incluyanme en la alianza. Cuando piden que lo incluyan en la alianza y que lo apoyen, lo que no saben es que en vez de querer apoyarlos, lo que quieren es supuesto. Y le voy a poner dos ejemplos concretos. Ustedes no saben la brega que no ha dado a nosotros que Sonia Mateo y Muñeco sigan siendo los candidatos del partido de la liberación dominicana en este proceso electoral. Oígame bien cómo va Danilo. Yo quiero ahora que me lo adelante tres minutos, me parece, para que escuchemos qué dice Danilo sobre el mismo tema de las elecciones hoy y de la alianza. Adelántamelo, leo unos tres minutitos para que usted entienda el nivel de compromiso de este escenario político y cómo lo que se está jugando en República Dominicana es ineludiblemente que nosotros estemos condenados a que el liderazgo político no se retire nunca. Nadie quiere retirarse de la política en República Dominicana. Reforma constitucional tras reforma constitucional y ahora el plan de Danilo con Abel en el PLD con una alianza con Lionel coyuntural en la que el propio Danilo dice que más que un aliado es un adversario y que es un enemigo pero que se necesitan ahora. Vamos a escuchar. A los compañeros senadores que la mayoría no tendrán apoyo. Deben saberlo. Vamos a ir aliados en una cuanta senaduría. pero la mayoría de nuestros senadores irán solos y debe ser así porque ¿y quién le va a hacer la campaña al compañero Abel después de febrero? Son los senadores senador que el PLD será senador que no lo tendremos en la campaña de nosotros todo lo contrario tratando de sacarnos del primero o del segundo lugar. Y tenemos que prepararnos tenemos que prepararnos porque la vida del partido está íntimamente ligada al éxito del compañero Abel Martínez en este proceso electoral. aquí 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 se está jugando todo. El partido que quede en tercer lugar comenzará su extinción en el sistema de partido de la República Dominicana. Por tanto por tanto el PLD sí o sí tiene que quedar en primero o quedar en segundo. Óigame bien ahí está dicho todo pero ¿y cómo usted se está liando y en medio de una alianza le está diciendo a su ejército que los senadores del PLD están solos y que no crean que lo van a apoyar es decir que la fuerza del pueblo va a apoyar a senadores del PLD que los senadores del PLD van solos ¿qué es lo que le están diciendo? Vamos una alianza de la traición Danilo es un caballo de Troya Leonel se ha metido en una camisa de 11 balas porque Leonel al convocar la alianza entre la fuerza del pueblo y el PLD está metiendo a los enemigos dentro y Danilo óigame bien esto Danilo Medina nunca nunca va a permitir primero muerto Danilo que tiene un cáncer que espero que se recupere que en vez de estar en su casa disfrutando de sus hijas de los nietos una familia hermosa dos hijas bellas e inteligentes personas una familia que no tiene por qué pasar esas amarguras las hijas de Danilo se han ido fuera y Danilo en vez de estar disfrutando de su familia pero es un tema personal él está dispuesto a morirse en campaña pero usted sabe para qué para que no llegue Leonel Fernández de nuevo a la presidencia Danilo está dispuesto a buscar las bombas de Nagasaki Hiroshima a llamar a Ebolá Danilo si tiene que pactar con Jamás con ISIS para que Leonel no vuelva el presidente Luis Abinader está así mire cómo está el presidente Abinader la alianza es así que está entonces es así es muerto de risa está el presidente Luis Abinader porque está solo no hay mayor proeza para Danilo y con esto concluyo que devolverle la pelota a Leonel que hizo Leonel en el 20 todo lo necesario para que no ganara el PLD y el candidato de Danilo que era el penco que va a ser Danilo ahora lo mismo esa es la dominicanidad los vecinos oiga matar a los hermanos nuestros señor cuando su hermano lo ve que usted está progresando y que le está yendo bien es su hermanito de padre y madre usted sabe lo que hace comienza a orar y a rezar para que usted se lo lleve quien lo trajo fulanito su amigo los mejores amigos son los que traicionan su compañero de trabajo cuando ve que usted lo van a ascender que se entera le pone un gancho los dominicanos somos buenos a veces los dominicanos somos buenos muy buenos somos con lo que no conocemos es una desgracia que está en nuestro genoma Danilo está preparando el escenario para que Leónel fracase para que continúe Abinader en el poder pactar con Abinader reformar la constitución quitar el nunca jamás y que pueda volver Luis y que pueda volver él y destruir a Leónel hasta rimó quitar el nunca jamás para que pueda volver Luis pueda volver él y que no vuelva Leónel que piensa usted de este análisis que le he compartido y mientras tanto en el PRM Faride que entiende que ella era predestinada para ser presidente en el 28 David Collado que es un dios del Olimpo es presidente en el 28 14 proyectos presidenciales de línea ascensión con un proyecto presidencial vámonos a comerciales señores quiero que me diga que piensa muy evidente Danilo Medina pienso que si Abel tiene 12C de razonamiento debería sentarse y saber saber Abel que te han tomado de pendejo te están utilizando pero Abel ya ganó porque de usted ser un diputado presidente de la Cámara de Diputados alcalde y ahora candidato presidencial si no pregúntele a Hipólito Mejía nunca antes Hipólito había hecho tanto dinero había tenido tanto poder tanta incidencia como en los últimos 20 años y cuando salió Hipólito Mejía del poder en el 2004 y quién es que tiene la mayor cuota de acceso al poder hoy quién es el enlace de Danilo en el gobierno quién es que le mantiene el PRM unido al presidente Abel y no tiene compromiso con nadie porque no lo pueden acusar de corrupción leo sus comentarios quiero que me deje saber a través de nuestras redes sociales a través de nuestro canal de YouTube a todo el que nos sigue desde Estados Unidos desde Europa toda esta propuesta planetaria a través de la magia del streaming déjeme su comentario ¿qué piensa usted? ¿volverá Danilo? ¿destruirá Lionel? ¿hacia dónde va este escenario? interesante el tablero les leo bendiciones para ver la chilena la 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 Gracias por ver el video.